Voy a reanudar la grabación Entonces el día de hoy voy a preferir estar sin cámara Porque es con una especie de router nomás Igual tiene buena señal Pero prefiero que todo el banda ancha sea para que no se vaya a detener La presentación en algún instante Pero espero que esta tecnología no me falle Y que podamos tener unas clases tranquilos Voy a cerrar todas las ventanitas que tenga por ahí Y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy Espero que el día de hoy podamos cumplir la meta de terminar esta presentación Que está asociado a los tipos de mantenimiento Igual estamos recién en la diapositiva 24 Pero hay que tener fe Ahora insisto Yo prefiero ir avanzando lento Y que vamos quedando claros en varios conceptos Pero que no quede en duda de nada Mi fin es ese Entonces le doy más prioridad a que se vaya entendiendo Que pasar la materia como loco Y que por cumplir No quede claro algo Entonces La semana anterior Estuvimos viendo lo que eran La mantención correctiva Parece que se ve bien La mantención correctiva y la mantención preventiva Asociado Asociado a Asociado a Algunos ejemplos que estuvimos dando El tema del mantenimiento correctivo Es complejo Tratar de De que En un proceso industrial Nosotros pensemos que todo Debe ser Mantenimiento correctivo Porque eso Nos nubla A generar mejoras Dentro de los propios procesos Difícilmente una empresa Va a hacer solamente Mantención correctiva Igual Implementan mantenimiento preventivo Por más que no lo sepan Pero El El mantenimiento preventivo Está enfocado En Por ejemplo En algunas actividades básicas Como Como lo puede ser El cambio de un filtro El cambio de aceite La inspección visual La lubricación De algunos puntos Entonces difícilmente una empresa No lo va a hacer Eso hay que tenerlo bien claro Y por lo mismo Cuando usted se presente En una defensa de trabajo De título Por favor Nunca Diga Que la empresa No tiene Planes de mantenimiento preventivo Uno puede decir Que tiene Planes de mantenimiento Preventivo Básicos Pero los tiene Ahora Hay que mejorarlo Hay que Generarle Una metodología De mantenimiento Como por ejemplo Una metodología De mantenimiento Centrado en la confiabilidad O análisis de modo de falla y efecto Existe una serie de metodologías Que podemos empezar a implementar En nuestras plantas Con el fin de No deteriorar nuestros equipos Por el uso Sino que Lo vamos a usar Pero también vamos a tratar De extenderle la vida útil Extender la vida útil De un equipo Trae consigo Ya Eh Ahorro Considerable Porque En En nuestra Planilla de inversiones Nos podemos dar un tiempo ¿Verdad? Eh Un poquito más Para volver a reinvertir En Nuestro equipo Si Por ejemplo Usted compró un equipo Que tiene Una vida útil De 10 años Usted puede sacarle 15 años de uso Se está ahorrando 5 años De Comprar un equipo nuevo Eh Probablemente Este equipo nuevo Va a traer Tecnología Que los Operadores Que los mantenedores No lo van a conocer De inmediato Va a haber Unos Meses De marcha Blanca Por decirlo de alguna manera En donde se van a generar Muchas fallas ¿No? Y eso Lo vamos a A revisar Con mayor atención Cuando En el próximo semestre En gestión de activos Y después En En ingeniería De confiabilidad Eh Podamos calcular La confiabilidad En esa parte Ya cuando El beta De nuestra Distribución De Weibull Es menor a 0,9 Yo hace Hace unas semanas Ya Les mostraba La curva A la bañera Esa Esa La curvita Que Estaba aquí La tasa De falla Lambda Y aquí estaba El tiempo ¿No? Y era una curvita Así ¿No? Esto significaba Que en la primera etapa En la primera etapa Que le llamamos La etapa De rodaje Nuestro equipo Generan Muchas fallas Iniciales Por día Por semana Por mes Dependiendo Cómo estemos Analizando Este eje Del tiempo ¿No? Tenemos muchas Fallas iniciales Por la falta De conocimiento Muchachos Del equipo Principalmente Porque El operador Todavía no lo conoce Exhaustivamente Porque los mantenedores Todavía no No entienden Cómo es el proceso De actividades De mantenimiento A un equipo Más moderno Pero después De un tiempo Ya existe La madurez Y empieza La etapa De vida Útil Estos conceptos Que les estoy Hablando Acá Se los Indiqué Hace un tiempo Atrás Y Por ejemplo En un certamen Que ya En la próxima Semana Van a haber Preguntas De ese tipo No Específicamente Preguntándole Qué es la etapa De rodaje No me gusta Ese tipo De preguntas Los voy a poner En situaciones Les voy a decir Que su equipo Está en esta parte De la curva La bañera Qué actividades Usted proponen Etcétera Siempre poniéndole En caso Para Para que Usted vaya Aprendiendo De qué hacer Cuando tenga Estos Estos instrumentos Esta herramienta Ya a su disposición En una planta Esta metodología Etcétera Entonces Nuestro equipo Si nosotros Nos dedicamos A A A Trabajar Con ellos De forma Eficiente Se lo aseguro Que Se necesitará Un mantenimiento Preventivo Por más Que Económicamente Algunos me digan No Si hicimos Todo el cálculo De De que Es más fácil Es más económico Hacer solamente Mantenimiento Correctivo Es Es difícil Que Hayan equipos Que no Se necesiten Cambiar Por el tiempo Yo no puedo dejar Que el filtro falle Si dejo Que el filtro falle Muchachos Significa que Va a contaminar Todo el sistema Y Antes de que Haya Afectado A todo el sistema Ese filtro Va a estar Obstruido Va a hacer Que el aceite Cuando pase Por el filtro Se sobrecaliente Y un aceite Que aumente Su temperatura Se degrada La degradación Del aceite Genera Que la viscosidad Cambie Al cambiar La viscosidad Ya no tiene Las condiciones Para generar Las capas De lubricación Y eso hace Que los elementos Entren en contacto Y sobre todo Elementos metálicos Que van a Que van a Generar Un perjuicio A Nuestros A nuestra superficie Que están en contacto Entonces Vale la pena Pensar siempre En un mantenimiento Preventivo Porque así Nos adelantamos A que falle Hay elementos Que Si o si Es válido Que falle Como Como algún Elemento Electrónico Eléctrico Sería También sería Muy errado Que usted Como especialista En En seis años más Esté presentando Un plan de mantenimiento A su jefatura Y usted diga No vamos a hacer Un plan de mantenimiento Preventivo En donde vamos a cambiar La ampolleta De Esta empresa Oye Como se te ocurre Buscarle la vida útil Que va a tener O cuando Conocer Cuando va a fallar Una ampolleta No vale la pena Uno Porque necesitaríamos Mucha investigación Y desarrollo ¿Ya? Y Y valdrá la pena Hacer esa investigación Y desarrollo Para una ampolleta Me imagino que no Porque Ampolletas En mi bodega Tengo muchas Y es fácil Si es que no las tengo En la bodega En vez de trabajar Con una ampolleta En esta sala ¿Ya? Voy a trabajar Con Seis ampolletas En caso de que falle una Tengo cinco más Que van a estar ahí Alumbrando Por mientras Me tomo Una semana Y cambio La ampolleta Con suerte Habrá fallado Una ampolleta más Durante esa semana Que tampoco Se va a ver Afectado A mi sistema A mi proceso Así que Es válido Muchas veces Para algunos componentes Trabajar en un mantenimiento Correctivo Esperamos Que falle Y actuamos Eso es un mantenimiento Correctivo En cambio El mantenimiento Predictivo Nosotros no adelantamos A esa falla Ahora Cada vez que usted Se quiera adelantar Más ¿A qué ocurrió la falla? Si usted quiere llegar Más cerca De ese momento Necesitamos Más tecnología Y de ahí Aparecen Tipos de mantenimiento Como los Predictivos O los Los sintomáticos El uso De Desde Tintas penetrantes El uso De ultrasonido El uso De análisis De vibración Para llegar Cada vez Más Cerca De esta falla Pero muchachos Llegar más cerca A esta falla Involucra Cada vez Más dinero Porque necesito Mayor tecnología Para saber En qué momento Va a fallar No es tan banal Decir Vamos a aplicar Aquí Y voy a gastar Todo el dinero Del mundo Para Determinar Segundo Antes de que falle Y así ocupo Mi componente Hasta el final Pero ese componente Ocuparlo Hasta el final Que puede ser Un rodamiento Por ejemplo Que me sale 500 mil pesos 500 mil pesos Me cuesta a mí Un rodamiento Y estar haciendo Mantenimiento Predictivo Mediante análisis De vibración A ese rodamiento Quizás no es tan Válido Generarle una Inspección Diaria Quizás Podría hacerlo Cada tres meses Porque cada vez Que yo vaya A desarrollar Una actividad Necesito gastar Recursos Algo me puede decir Pero ese equipo Yo ya lo compré La empresa lo tiene Pero igual Tienes un recurso Humano Que tienes que mover A lo mejor Usted no lo tiene Tiene que pagar Para que una empresa Externa Venga a desarrollar Esa actividad Es un gasto Entonces Ojo ahí Cada vez que yo Me quiero acercar Más Al momento Inminente De la falla Más grande Va a ser Este símbolo Lo bueno De trabajar Con un mantenimiento Preventivo Es que Nosotros vamos a tener La posibilidad De planificar La actividad Y la vamos a poder Planificar De buena manera La vamos a poder Planificar De forma Eficaz Eficiente Y también La vamos a poder Programar Por ejemplo Tengo Claro Por un mantenimiento Sintomático Que es ver Un termómetro Es ver Un manómetro O hasta Por inspecciones Que hace un viejito Que tiene usted En su planta Que el viejito Escucha un ruido Extraño del equipo Y sabe cuando va a fallar Y esos viejitos Existen Pero ojo Cada vez Están Es más difícil De encontrarlo Pero ellos Te van a decir Mire jefe Escuché este sonido O mire Mire la presión Como se está Está aumentando Estos últimos días Se viene la falla Le aviso Desde ya Entonces Eso que se viene La falla No es que va a ocurrir La falla mañana O en una hora Sino que va a venir Un proceso Probablemente De una semana En donde yo me puedo Preparar Para esa falla O O mejor dicho Me puedo preparar Para que esa falla No ocurra Entonces como mi Mi planta Trabaja Ocho horas diarias Yo Como planificador Y programador Voy a decir que Una vez que termine El turno Quizás no hoy día Quizás mañana Porque así Lo que queda Del día de hoy Y lo que queda Del día mañana Nosotros Como mantenedores Nos preocupamos de Tener todos los Insumos Las herramientas Lo EPP Los permisos Todo lo necesario Para poder Intervenir Entonces Los repuestos Entonces yo me voy a Preocupar de Preparar Esa Esa intervención Y así mañana Cuando tenga que intervenir Sepa muy bien Lo que voy a hacer Es más como tengo Tiempo Puedo empezar a generar Una Un procedimiento Voy a decir Mira mañana El grupo A Va a hacer esto El grupo B Va a hacer esto Usted es solo Encargado De la limpieza Y posterior De la limpieza Usted tiene que Lubricar los puntos Pero ojo Lo tienen que lubricar De esta forma Estos cinco puntos Son con esta grasa Estos tres puntos Son con este aceite Ojo que En este punto De los cinco puntos Donde usted va A lubricar Con grasa Tiene que generar Una dosificación En este punto De cinco gramos En este punto De veintiocho gramos En este punto Tiene que revisar Si el tanque De grasa Está a su nivel Óptimo Si no lo tiene Que rellenar Y ahí empieza Usted a redactar Y lo que empieza A hacer ahí Es un Pro Se D Miento Ya Lo que a usted Sí o sí Le van a pedir En su trabajo De título Usted le van a pedir Un procedimiento Y ese procedimiento Tiene que establecer Ya Todo Lo Necesario Para Poder Generar Una Tarea De mantenimiento O una actividad De mantenimiento También les dije Que muchas veces Se puede generar Mantenimientos Correctivos Pero planificados Como yo sé Que este equipo Va a fallar Dentro de las próximas horas Yo voy a decir Ya sigan trabajando Y cuando falle Yo voy a Reparar Pero Yo ya sé Cómo reparar Porque yo ya he generado Un procedimiento Ojo muchachos Que a ustedes Se le va Va a pedir Por sobre todas Las cosas Que existan Estos procedimientos No se le va A aprobar Un trabajo De título Que no tengan Los procedimientos Te lo digo Desde ya Porque Por los profesores Debido que La carrera anterior A la que Vino a reemplazar Su carrera Se llamaba Ingeniería En mantenimiento En procesos Mecánicos Y mantenimiento Industrial Era Que tuviesen Noción Tanto De procesos Como De mantenimiento Pero Ustedes Propiamente tal Son ingenieros En mantenimiento Y no Basta Con que Después Ustedes Sepan Las diferentes Soluciones De la integral Triple Y la derivada Y que sepan La ingeniería Con fiabilidad Cuando trabajen Con la distribución De Weibull Etcétera Sino que también Tienen que tener Mucha fortaleza Y conocimiento En lo que es Hacer procedimientos Porque eso va a ser Lo primero Que ustedes Muchas veces Van a ir a hacer Recién Recién me llamó Un alumno De la carrera De ejecución Y me pidió Si lo podía A Aconsejar En usar un software Entonces Yo le propuse Que Le iba a abrir Una cuenta En Fractal Para que usara El software O sea Justamente Me pedía Profe Sabes que Ahora que ya estoy Más aquí Me subieron de nivel Me hace falta Una Una horita De alguna Capacitación Sobre Lo que es La confiabilidad Lo que es Todo lo que son La ACR Y finalmente Eso es lo que están Haciendo Los estudiantes Empiezan a tomar Cargos En el área De mantenimiento Pero asociado A la confiabilidad Al área De un trabajo Que se pedía Para ingeniería De confiabilidad Porque me acordé De que alguien Me había preguntado Qué es lo que hace Un ingeniero De confiabilidad El ingeniero De confiabilidad Es el ingeniero De ejecución Que va a cumplir Disculpe Es el ingeniero De mantenimiento Industrial Que va a cumplir Tareas y funciones Que son propias Del área Del departamento De confiabilidad Que son Los análisis De fallas Los análisis Causa raíz El seguimiento De indicadores El control Y monitoreo La gestión Del mantenimiento Por ahí va Pero ustedes También pueden Encontrarse En un mundo En donde Tienen que levantar Un departamento De mantenimiento Y ahí tienen Que generar Procedimientos Entonces Se tienen que poner En todos los escenarios Usted no va a llegar A una empresa A ser gerente Tiene que partir De abajo Y tratar de De mostrar Lo que vale Y eso se demuestra Levantando En el día a día Por ejemplo Procedimientos Que no vayan A generar Un riesgo Asociado A un riesgo En la seguridad De las personas De las instalaciones Del medio ambiente Que los trabajos Que van a desarrollar Van a ser de calidad Todo eso Ustedes lo van a estar ahí Viendo Tal como indicó El anterior Presentador Que vino El jueves Antes pasado Las Las empresas Funcionan Como estos Equipos de fútbol En donde Siempre hay Veedores En donde Si usted se desempeña Bien Téngalo por seguro Que la empresa Mandante Ya lo tiene Dentro de su listado Que se lo quiere Traer Se lo quiere quitar A la empresa La contratista Así es el mundo Minero Sobre todo ¿Cuáles son Los inconvenientes De un mantenimiento Lo preventivo ¿Eh? Uno de De los Inconvenientes ¿Eh? Es Es que Por ejemplo Usted tiene Acá Su eje En donde Aquí vamos a poner El eje Del desgaste ¿Cómo aumenta El desgaste De un componente Y el tiempo? ¿Eh? Su equipo Está aquí Su componente Y Acelerándose ¿Eh? De forma Paulatina El desgaste Pero va a llegar Un momento Que Eh El desgaste Se acelera En una función Casi exponencial ¿Eh? Y llega La falla ¿Eh? Aquí Ocurre La falla ¿Eh? Y ocurrió En un tiempo ¿Eh? De Mil Horas De uso ¿Eh? Pero usted Como no quiere Esa falla Usted ha generado Pautas De mantenimiento En donde Genera un mantenimiento Preventivo Un MP A las Cinco mil horas Entonces Su equipo Nunca Se vio afectado Por una falla Porque usted Lo cambió Siempre Previamente Ese componente Pero lo malo De esto Que Generó A ese Componente ¿Eh? Una pérdida De cinco mil Horas de uso Es más El equipo Pudo haber estado Siendo utilizado ¿Eh? El doble De lo que Lo utilizó ¿Eh? Pero usted Tomó la decisión De tomarlo Y botarlo A la basura Tomó La basura Tomó El filtro Y lo botó Tomó Un rodamiento Y lo cambió Ese rodamiento Por más que quiera No lo va a volver A utilizar Ese filtro No lo va a poder Volver a utilizar ¿Eh? Entonces Muchas veces Se generan Cambios Innecesarios De componente ¿Eh? Y Y obviamente Mano de obra Porque tengo que ir A hacer este cambio ¿Eh? Y lo otro Que el mantenimiento Preventivo En muchos casos ¿Eh? No se efectúa ¿Eh? Porque Tal como lo vimos Hace una semana Atrás Las empresas Normalmente Están en procesos De apagar incendios ¿Eh? Y no Con la mentalidad De mantenimiento Preventivo O análisis De la falla Etcé ¿Eh? Entonces hay que tener Mucho ojo ahí La planificación Tenemos que definir ¿Cuáles son los Elementos ¿Eh? Objetivos De mantenimiento ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que buscamos Con generar Este mantenimiento Preventivo? ¿Eh? Tenemos que conocer Su vida útil ¿Eh? Por ende Tengo que reconocer La distribución De vida Que tiene este componente Y en qué etapa De su ciclo De vida está Determinar Los trabajos A realizar En cada caso ¿Cómo lo podemos Desarrollar eso? Con los procedimientos ¿Eh? Y Si Sé que Varias tareas Las tengo que hacer Cada 100 horas Agrupémosla ¿Eh? Veamos Cuáles son Todas estas tareas ¿Eh? Y detengamos El equipo No sé A las 105 horas De funcionamiento Del equipo Y ahí Desarrollamos Todas las tareas Que estén Previstas Cada 100 horas Por ejemplo Usted no puede Generar una Una programación De mantenimiento Por ejemplo Usted tiene Tres tareas Tres tareas De mantenimiento De mantenimiento Preventivo ¿Ya? La tarea Uno ¿Ya? La tarea Uno Que Usted Hizo Hizo el cálculo Analizó Y dijo que esa Se tiene que hacer Cada 150 horas La tarea Dos Usted dijo que esa Se tiene que hacer Cada 180 horas Y la tarea Tres ¿Eh? Que dijo que esa Se tenía que hacer Cada 170 horas ¿Eh? Muchachos Quizás los números Están muy bien ¿Ya? Están muy bien Asociados A A A A los A los Tiempos reales Que requiere este Componente El ser cambiado Pero recuerde que usted Para poder hacer Estas tareas Para poder hacer Estas tareas Usted va a tener Que detener El equipo Y muchas veces La detención Del equipo Conlleva La detención ¿Ya? La detención Del proceso ¿Ya? Y Y detener Procesos Sobre todo Los procesos Mineros Muchachos Estamos hablando Muchas veces De muchos Muchos Millones De pesos ¿Ya? Se recuerda Que El El primer Expositor Que vino Nos decía Que Media hora ¿Ya? Media Media hora De un camión De alto tonelaje ¿Ya? Ellos habían Previsto Más o menos Que era una pérdida De tres millones De pesos ¿Ya? Entonces Estaba hablando De un camión Que Si no está ese camión Tengo varios otros No es como que Hubiese fallado La pala Ahí sí que Piense cuánto Eh Pérdida económica Tendría Entonces Yo tengo Tengo que Manejar Bien ¿Ya? Eh Los tiempos En donde Voy a desarrollar Estas tareas De mantenimiento ¿Ya? Por ejemplo Lo más adecuado Sería que hiciera Todas esas tareas A las 150 horas A las 150 horas Porque 150 horas Es múltiplo De muchos Por ejemplo Múltiplo De las 300 Hora Entonces Quizá las 300 horas Yo podría Implementar Otras tareas Todas las tareas Que habíamos escrito Que se tenían que hacer Cada 280 horas Las voy a hacer A las 300 horas No a las 280 ¿No? Porque hay que buscar Esa optimización De estos tiempos Porque yo no puedo Detener el equipo A las 150 Después el equipo Va a andar 20 minutos Y lo voy a volver a detener Para hacer la tarea 3 Después van a andar 10 minutos más O sea 10 horas más Y lo voy a volver a detener Para hacer la Actividad de mantenimiento Número 2 No tengo que buscar Una optimización ¿No? Y esa es su labor ¿No? Y ese es una Un bonito desafío Que va a tener ahí ¿No? Porque además de eso Usted se va a poder apoyar De De indicadores Como por ejemplo La confiabilidad La mantenibilidad Eso es muy bueno Que usted Vaya incorporando Todos esos indicadores A esta actividad A la generación De una programación De mantenimiento Por ejemplo ¿No? Eh Si ocurre la falla Y tengo que solucionar Esa falla Estamos hablando Entonces De mantenimiento Correctivo ¿No? El mantenimiento Preventivo Puede ser más costoso Pero de forma Inicial ¿No? Posteriormente Si lo evaluamos ¿No? Puede ser Mucho Más económico Mucho más económico ¿Por qué? Porque Porque una falla Se puede generar En el momento Más Inoportuno Por ejemplo Justamente ahí Donde está este tipo Quedó botado En plena Nevazón ¿No? Que podría traer Consecuencias Hasta que El viejito Quede ahí Encerrado en el automóvil Sin echarla a andar Baje mucho la temperatura Y muera por hipotermia Dentro del automóvil ¿No? Poniéndome en un caso Bastante extremo Obviamente ¿No? Pero eso es lo que pasa Normalmente Una falla Una falla Podría generar Una falla Catastrófica ¿No? Imagínense que va Con su auto ¿No? Y queda En mitad De camino De No sé Un sector No muy bueno Ahí Mejor que tome Se baje el auto Y tome la micro Lo antes posible Entonces Van a ser Circunstancias En donde yo voy a tener Que evaluar bien Si voy a hacer Un mantenimiento preventivo Que en primera etapa Uno puede decir No es más costoso Y aquí uno Lo ve así como No este no es tan costoso Pero cuando veo Los gastos Que me trae Y esos gastos Que me trae Muchachos Los vamos a llamar Como Destrucción Del Negocio Que es lo que El equipo Dejó ¿Ya? De Producir ¿Ya? Mi equipo Pudo haber Seguido Produciendo Por Por tres horas Pero no Ocurrió esta falla Catastrófica Que me generó Que el equipo Haya estado detenido Justo en horario Entre paréntesis Laboral ¿Ya? Y el equipo Falló ¿Ya? Y no tengo Cómo Hacer Partir Todo mi proceso Productivo ¿Ya? También En el En el Mundo Industrial Hablamos de un Mantenimiento Ya Correctivo De diseño ¿Ya? Y el mantenimiento Correctivo Del diseño Es Un tipo De mantenimiento Correctivo Pero que se le Aplica Un análisis Asociado A Mejorar El diseño Y ojo Que cuando hablamos Por diseño Estamos De No solamente El diseño De un plano ¿Ya? Sino que también Analizar El tratamiento Térmico Que pudo haber tenido Su Componente ¿Ya? Que no fue el correcto Y que generó Una falla ¿Ya? Podemos también Analizar Las condiciones Del trabajo A lo mejor Se hizo una Sobrecarga Del equipo ¿Ya? Y por lo mismo Es válido ¿Ya? Es válido Que revisemos ¿Ya? Que revisemos Cuáles son las condiciones Operacionales Que está nuestro equipo ¿Ya? De las cuales Quizás estamos Sobrecargando Nuestro equipo Y eso Obviamente Va a generar Un Un ahorro Porque Quizás estoy generando Dos toneladas Más por hora Pero estoy Generando Un daño Irreparable A mi equipo Y mi equipo Tiene un costo De Tres millones De dólares ¿Ya? Y estas Dos O tres toneladas Que he sacado Extra Por día La tonelada No sé Pues son 80 mil pesos Extra por tonelada Entonces Empiezo a hacer Un análisis económico Y no tengo Por dónde Recuperar Esa inversión Ahora si me dijeran Profe La tonelada De ese material No son 80 mil pesos Son 80 millones Hay otra cosa Ahí Podríamos estar pensando En unas En sobrecargar El equipo Pero También Tenemos que decir Oye Probablemente Este equipo Y se instaló Acá El diseño Fue el incorrecto Aquí se necesitaba Un equipo Un poco más grande Un equipo Con mayor capacidad No este Equipo tan pequeño Entonces Es mejor Tomar ese equipo Venderlo Porque Vas a tener Algún Comprador Que va a querer Este equipo En su proceso Porque no tiene Las capacidades Que tiene usted Pero No es bueno Sobrecargar El equipo Don Mario Usted había levantado La mano La consulta Respecto A este mantenimiento Dígame Respecto al diseño Aquí también Entrarían Las modificaciones Que se hagan A las líneas Productivas O a las Máquinas En sí Para Mejorar su producción ¿Cómo se diría? Totalmente Para solventar Algunos problemas Que hayan surgido Totalmente Totalmente Aquí Aquí se hace mucho El trabajo De análisis De falla Y el análisis De falla Puede ser Un análisis Mecánico Un análisis Metalúrgico Que me va a indicar A mí Cuáles son las condiciones De mi equipo ¿Ya? Yo el día de ayer Si mal no recuerdo Si ayer Entregué Un informe A una empresa De De buses ¿Ya? Que generaba Mucha rotura De Sus pernos ¿Ya? Y la idea De esta empresa Era ver si Que ocasionaba Esta rotura De pernos Tenían una duda Con los pernos Propiamente tal Que no eran Los originales Pero sí Esa empresa Que les ofrecía Estos pernos Decía Que cumplía Con las normas De calidad Y de resistencia ¿Ya? Pero obviamente Siempre hay duda Entonces Este proyecto Que yo fui El director De este proyecto ¿Ya? Conllevó A que visitamos En terreno Lo que se hacía ¿Ya? Ahí Invité a participar A tres profesores Más Más Un alumno De la carrera De ingeniería De ejecución Y fuimos Y fuimos A Alto Más Estuvimos Vivimos El trayecto ¿Ya? Que hacían Este equipo Porque había Una parte Por ejemplo El 50% Del camino Que Pavimentado Pavimentado Pero el otro 50% Era un terreno Muy agresivo No No usan En el camino Este fitoestabilizante Que Hacen que Los caminos Se pongan Un poquito Más Más Parejo No Para nada Y también Detectamos Muchas Falencias En En el trabajo Que se hacía En taller Sobre todo En lo apriete ¿Ya? Entonces Hicimos Tanto estudio Mecánico De De tracción De estos pernos Y todos Cumplían ¿Ya? Y Y ahí Es Un mantenimiento Correctivo Diseño Porque No No fue Que los pernos Estaban malos Los pernos Cumplían Tal como indicaban ellos Por Por lo menos Nuestro Nuestro Resultado De los ensayos Se indica que cumplen ¿Ya? Con lo exigido Por las normas Internacionales ¿Ya? Pero El problema Está en un poquito En el En el En el trabajo Y la condición De trabajo Que hacen Los Los mantenedores ¿Ya? A A estos pernos El tema De De las llaves De torque Que no están Calibradas Nosotros estuvimos Viendo ahí La Los talleres Las bodegas Donde guardaban Los Las llaves De torque Entonces tal Como dice usted También Cuando se analiza Eh No piense Que el diseño Es Ah Voy a ver El plano El plano Del equipo Los Los diferentes Planos Y voy a cambiar No sé Pues Esta parte Metálica Que sobresale La voy a dejar Acá abajo Para que no sobresalga Y así nos genera Este Este problema En el producto Listo Eso sí Es un Eh Mantenimiento Correctivo De diseño Pero también Lo otro Oye Mira Este elemento Creo que no se le hace Un tratamiento Térmico Adecuado Así que vamos a cambiar El tratamiento Térmico Oye Esta Operación Que tiene el equipo No es La requerida Oye Estos trabajadores Que están desarrollando Este trabajo De mantención No lo están Desarrollando bien Todos esos Temas Son Claramente Mantenimientos De diseño Y finalmente Realizar la modificación Que permite evitar La repetición Con frecuencia Normal de la falla La mantención Periódica Muchachos Yo la dejo acá Pero la mantención Periódica No es otra cosa Que el mantenimiento Preventivo Y eso no se nos Puede olvidar Porque Sobre todo Sobre todo Las empresas Del mundo Automotriz Y minero Hablan mucho De la mantención Periódica Yo por eso Lo incluyo acá Debido a que Esta asignatura Se llama Mantenimiento De equipos mineros Se van a dar cuenta Que En muchas empresas No le dicen Oye hay que hacer La mantención Preventiva No te van a decir Hay que hacer La mantención Periódica De las 100 horas Hay que hacer La mantención De las 2000 horas Hay que hacer La mantención De las 1000 horas Y eso Y eso para ellos Y eso para ellos son Actividades De mantenimiento Periódica Pero sí o sí Vienen de la estrategia De mantenimiento Preventiva Que no nos perdamos De eso Es más La ISO 55001 Habla De tres Acciones De mantenimiento Acción Correctiva Acción Preventiva Y acción Predictiva Y la predictiva La asume Como una preventiva Pero con más tecnología Entonces La mantención Periódica Es una mantención Que es planificada Y sí o sí Es programada Pero con frecuencia No por falla Sino que por frecuencia Y normalmente Viene Asimilada A lo que nos dice El fabricante Usted busque Un manual De cualquier Cosa De algún generador Que tiene en su casa Del automóvil De un manual Del horno Que se compró De cualquier cosita Viene Una serie De pautas Y esas pautas Son Pautas Periódicas De mantención Pero en sí Son mantenimientos Preventivos Obviamente Pero ahí te dice Mire Cada 2000 horas De uso Hay que hacer esto Cada 20 horas Usted Revisa El filtro De aire Cada 50 horas Sacude Y limpia El filtro De aire Esas son Actividades Entonces Periódicas Para el mundo En donde ustedes Se van a mover Porque ojo Aquí Muchas empresas Tienen su lenguaje Propio Y Y hay que conocerlos Hay que conocerlos Hay que conocerlos De ser ejecutada Según programa Debería garantizar El funcionamiento Productivo Del equipo Las actividades Típicas De la mantención Periódica Son La lubricación Inspecciones Son En definitiva Son actividades Básicas De un mantenimiento Preventivo El mantenimiento Productivo Total O el TPM Que yo se los comentaba En algún momento Estas actividades De mantenimiento Periódico Las realiza El personal De operación También Las realiza El personal De mantenimiento Pero aquí En el TPM Se le da una importancia Al operador Para que él También se vaya Haciendo cargo De estas actividades Que son básicas Como por ejemplo La inspección ¿Quién mejor Para inspeccionar Un equipo Que Que el Que el propio Operador La mantención Sintomática Este tipo De mantención Pretende determinar Sobre la base De síntomas El momento En cuando Va a fallar Un componente Lo que le hablaba Anteriormente Aquí Me empiezo A acercar Al punto Donde va a ocurrir La falla Y así Puedo utilizar Mi componente Por un largo Periodo Así puedo Utilizar Mi componente Casi Toda su vida Útil Y así No lo desperdicio Porque muchas veces Me va a tocar Que voy a Desperdiciar Algún Componente Porque no lo voy a Utilizar al máximo Algunos Síntomas Que nosotros Vamos a verificar En una mantención Sintomática Por ejemplo Temperatura Presión Niveles De ruido Niveles De vibraciones Pero con A diferencia De un mantenimiento Predictivo El mantenimiento Predictivo Nosotros utilizamos Instrumentos Propios De mucha Tecnología Un termómetro No va dentro De esa gran Tecnología La tecnología Está por el Ultrasonido Por ejemplo Por una cámara Termográfica A eso Nosotros le vamos a llamar Mantenimiento Predictivo La mantención Sintomática Nosotros vamos a utilizar Un manómetro Por ejemplo Un termómetro Un flujómetro Un caudalímetro Un rugosímetro Para medir La rugosidad De alguna superficie Para ver si están En buen estado O no O si hay que cambiar O si hay que pulir Entonces Cualquier variación Anormal De estos De estos Síntomas Muchachos Nos va a llamar La atención ¿Por qué? Porque nosotros Vamos a tener Establecidos Ciertos Umbrales Vamos a decir Mira Si la temperatura Ya Aumenta Sobre Los 80 grados Celsius Vamos a dar Una Alarma ¿Ya? Y si está Sobre los 100 grados Ya es urgente El cambio ¿Ya? Eso significa Que si supera Ya los 100 Estamos al Al borde De la falla Lo Lo que Les mostré En algún momento Con esa ficha De lubricación Se recuerda Que había Un valor Precautorio Y un valor Crítico Esto Esto se hace así ¿Ya? En la mantención Sintomática Y Usted Cuando genere Los procedimientos ¿Ya? Los procedimientos De su plan De mantenimiento ¿Ya? A lo mejor Usted va a hacer Un plan De mantenimiento Para el cambio De bujía Pero No pierda La oportunidad ¿Ya? De agregar Que El viejito Que va a medir Esta Que va a hacer Este cambio Aproveche Ya que va a estar Ahí Que tome La temperatura Del motor Que tome La temperatura De los De los De los gases De escape No sé ¿Ya? Porque Si es que Vamos a detener El equipo Aprovechemos De hacerle Todas las inspecciones A vida Y por haber Aprovechemos Optimizemos El tiempo Este tipo De mantención Requiere De un trabajo Y costo Adicional Para el Departamento De mantención Como es El recopilar Registrar Y analizar La información Estadística Del equipo Es muy importante Eso como le comentaba Como hay que tener Umbrales Usted En su Pauta De mantenimiento Le va a indicar Que te indique El operador Que vaya Que mida Que mida Disculpe La abundancia Que mida La temperatura Que Que indique La presión Y eso No puede quedar Solamente En el papel Eso se va a llevar Después Un digitalizador Va a subir Toda esa información Y muchas veces No existe ese digitalizador Sino que son Los mismos Mantenedores Que después De determinada Su tarea De mantenimiento Tienen que ponerse Al día Con toda esta Información En el software Entonces ellos Después suben Toda esa información Al software Eso nosotros Se lo vamos a pedir A ellos Que suban Toda esa información Al software Una vez terminada La actividad Si lo subimos A un Excel Se puede hacer algo Pero va a ser Más difícil En cambio Los softwares Te van a Dar Alarma Te van a Dar Aviso Eso es la Importancia De tener Un software Y aquí Tenemos El mantenimiento Predictivo Que es Es Similar Similar Al mantenimiento Sintomático Solo que aquí Trabajamos Con instrumentos Que son propios Para medir Un síntoma Específico Por ejemplo Una cámara Termográfica Una mantención Predictiva Está asociado Al análisis De aceite Al análisis De vibración Que ustedes Probablemente El próximo semestre Deberían tener Una asignatura Asociada a esto El valor comercial De estos instrumentos Para llevar a cabo Este tipo de mantención Son bastante altos Al igual que Los costos Y procedimientos Y el personal Necesario Para su aplicación Yo le he comentado Obviamente El tema El tema Asociado A A que muchas Empresas Ya están Trabajando Con este mantenimiento 4.0 En donde Tienen monitoreado Casi todo su equipo A ver Voy a Tratar De De reenviarme Un videito Que me mandó Un Un ex alumno Que Justamente En una clase Yo hablé de esto De cómo venía La tecnología Con el El mantenimiento 4.0 Ya Y me mandó Un video De cómo ellos Control Controlaban Y aquí tengo De tintas Penetrantes El trabajo Que se hacen Ahí Con las palas Con tintas Penetrantes Y me mandó Un video Donde Se aprecia Aquí los tengo A ver Me lo voy a enviar A mi A mi Voy a abrir Voy a abrir El whatsapp Después Acá en el computador Y se los voy a Mostrar ahí Ya Eh Cómo llevan El control De La De la Del stick De la pluma Del balde De una pala mecánica Con String gauge Que son Sensores Que miden Los esfuerzos En Elementos Metálicos Son una especie Como de Wincha Que se ponen Nosotros también Hemos hecho Algunos estudios En mecánica Con el uso De string gauge Se va indicando El valor Pero De inmediato Del esfuerzo El valor real Esos son Sensores Piezoeléctrico Que a medían Mediante la incorporación De una Presión Ellos entregan Un voltaje Eh Acá Hagan lo que Le había comentado En su momento Que Tenemos Tenemos Un Componente Tenemos Un componente Que Está con un desgaste Está con un desgaste Si yo cambio acá Mi componente Por ejemplo A las cinco mil horas Siendo que El componente Estaba en buen funcionamiento Eso le vamos a llamar Un mantenimiento Preventivo Pero no tomé Esa decisión No tomé Esa decisión Sino que Seguí usándolo Y compré E invertí Tecnología Compré Algunos Instrumentos ¿Ya? Esos instrumentos ¿Ya? Eh Me indican Que Acá A las Ocho mil Seiscientas Horas El componente Ya Superó El umbral De vibraciones ¿Ya? Entonces acá Me van A arrojar Una alarma Yo llevo Este componente Por ejemplo Puede ser una turbina De vapor Una turbina De gas Que Obviamente Yo eso no Quiero que falle Porque si falle Me puede generar Un daño Catastrófico ¿Ya? Catastrófico ¿Ya? Tanto En temas De riesgo A la salud De las personas ¿Ya? Infraestructura Y por lo mismo Acá Yo Voy a dar La orden Para Detener El equipo Y cambiarlo De inmediato O Si es que Sé que mi planta Se va a detener En unas cuatro horas Más Por un proceso X ¿Ya? Espero Y analizo Si puedo durar Unas cuatro horas Más Si alcanzo A durar Cuatro horitas ¿Ya? Y no voy a llegar A esta falla Lo voy a hacer ¿Ya? Pero tengo que tener Esa tecnología Para que me diga Que puedo lograrlo ¿Ya? Y no solamente La tecnología Los profesionales Que me Que me puedan decir Eso sí Va a llevarse a cabo ¿Ya? Porque No puedo No puedo pensar En que Le voy a creer A ciega a todos Y no Si jefe No se preocupe Vamos a llegar Usted también Se va a tener Que preocupar de eso ¿Ya? Lo bueno de esto Que usted ocupó Su componente Por tres mil Seiscientas Horas más ¿Ya? Ahora Si toma la decisión Podría usarlo Mil horas más ¿Ya? Mil horas más Pero el problema De usarlo Mil horas más Es que Llegaría A la avería Si esa avería No le trae Compliance Pero puede que Sí se le genere Un problema Por ejemplo Una catástrofe Una detención Imprevista A todo el A todo el A todo su proceso Por eso Tiene que tener Muy claro Que la detención De ese equipo No le afecte El impacto Sea menor ¿Ya? Porque si el impacto Es muy grande Para nada Le recomiendo Que trabaje Con un mantenimiento Correctivo ¿Ya? Y la mantención Proactiva Se basa En la mantención Predictiva Pero Se le agrega Un componente Diferente Que es el componente Eh Humano De alguna manera Pero de la ingeniería De mantenimiento ¿Ya? Que está asociado Al análisis De fallas ¿Ya? Que está asociado A A revisar Las causas Raíces De por qué Se originó Esta falla Para No solamente Reparar ¿Ya? Los seres humanos Somos los encargados ¿Ya? De De encontrar Esta explicación ¿Ya? De qué fue lo que ocurrió Que el equipo Haya fallado ¿Para qué? Para buscar La causa Origen Y Esa causa Origen ¿Ya? Eh Eliminarla Porque de esa forma ¿Ya? La eliminación De esa causa Origen Te va a permitir Que no vuelva A ocurrir Esa falla Si tú no eliminas La causa Origen Se va a repetir Una Dos Tres Cuatro N veces Porque no estás Dando una mejora ¿Ya? Sino que te dedicas Solamente A reparar ¿No? Eres un reparador De fallas ¿Ya? No eres Un ingeniero De confiabilidad ¿Ya? No estás Generando Tareas ¿Ya? Proactivas Y Ojo Cuando Ustedes vean El R C M El mantenimiento Centrado En la confiabilidad Habla siempre De Las tareas Proactivas ¿Ya? Entonces Ahí Va a tomar Más fuerza Este tipo De mantención Acuérdese de mí Cuando En alguna Asignatura Por ahí Le hablen Del RCM No sé Quién le era Esa asignatura Pero se va a acordar De que el RCM Habla de Acciones Proactivas Y acciones A falta De Por ejemplo Una Tarea Proactiva Es que Tomando Este trabajo Que Desarrolló La mantención Predictiva Trabajando Con el análisis De aceite Nosotros Podemos hacer Un análisis Del tamaño De El componente Que se desgastó Que lo puedo Buscar ahí En un análisis Ferromagnético O En un análisis Ya más químico Dentro De Del propio aceite Y podría Y podría tener La cantidad De De Componente Asociado Al aluminio Al plomo Y cada uno De ellos Y cada uno De ellos Me va A indicar Que componente Es el que se está Viendo más Afectado En tu Equipo O en tu Componente Por ejemplo Si el Cobre Tiene un alto Porcentaje Mira acá El 22 de julio Tiene un alto Porcentaje De cobre Eso podría Hacer de que Los cojinetes Están desgastando De manera acelerada Porque los cojinetes Están O los bujes Tienen cobre Entonces uno empieza A buscar Qué Componente Interiormente Está compuesto Por cobre O por cromo Y de esa manera Yo empiezo a buscar Ah mira Hay un desgaste Acelerado En las camisas De los pistones No aquí hay un problema En En que El El aceite No es recomendado Para este sistema Ah Porque no tiene Agente EP De extrema presión Ah Todo eso Se lo va a generar Este análisis Que uno puede hacer Al aceite Ah Yo les Les comenté Que me iba a hacer cargo También de Una parte Del análisis Tribológico Que tienen que tener Ustedes Como ingeniero En mantenimiento Industrial Y si Recuerdan El profesional Que vino La La última vez Rabón Hablaba mucho Del aceite Y no es el primero Ah Eh Varios Nos hablan bastante Del aceite Es más Ellos sacan Muestras Para ver si está dentro De las tolerancias ISO Que la tolerancia Eso También lo vamos a revisar Eso yo De memoria No me lo sé En este instante Pero porque son varias Ya Te dicen Mira Por tamaño De De partícula Te da una cierta Cantidad máxima De partículas De cuatro Micrones De seis Micrones O de ocho Micrones Estos son más Estos son más Están más detallados En la ISO Eso la vamos a ver En su momento Pero Está diciendo Que no puede Superar cierta Cantidad De partículas De tamaño X Y eso es un Aparatito Muy sencillo Que no es Tan costoso Para una empresa No es costosa En todo caso La empresa No se preocupa De hacerlo Las grandes empresas Sobre todo Las mineras No compran Esa máquina Porque sacan Las muestras Y las mandan A algún Laboratorio Móvil Por ejemplo Le hacen Estos ensayos Y le entregan Esa Esa información Pero una empresa Más pequeña Que tenga Mucho equipo Debería comprar Esa maquinita Ese instrumento Y Y se ahorraría Bastante Deterioro De su equipo Entonces Como Conclusión Como conclusión De todos estos tipos De mantenimiento Es importante Tener claridad Con respecto A la elección De un tipo De mantenimiento A aplicar A un equipo De la planta Se debe considerar Lo siguiente Y aquí no nos perdamos Todos los tipos De mantención Señalados Son aplicables No existiendo Uno mejor O peor O uno que se debe Aplicar Y otro que no se debe Aplicar Sin un previo Análisis Y aquí Este previo análisis Nosotros le vamos a llamar Un análisis Técnico Y sobre todo Económico Que muchachos Ustedes sí o sí Se van a tener Que hacer cargo De este análisis Económico Ese análisis Económico Es importante En su quehacer Sobre todo Ustedes como ingeniero Como ingeniero Hasta en su trabajo De título Nosotros les vamos a pedir Una evaluación económica De su plan de mantenimiento Ese lo voy a dejar ahí Para que no se nos olvide Técnico Económico La elección De uno de ellos Se debe avalar Por un estudio De costo Para cada situación En particular Ahí nuevamente Lo económico Siempre se debería Elegir aquel tipo De mantenimiento Que resulte ser De más bajo costo Y ahí hablamos Del costo total De mantenimiento Cuando hablamos De los costos Total de mantenimiento También tenemos Que incorporar La destrucción Del negocio Yo aquí ya les voy A ir hablando Con esta Con este lenguaje Que es lo que vamos a usar Ya Más adelante Que es bueno Que lo tengas Sobre todo En ingeniería De confiabilidad En gestión de activos Vamos a hablar mucho De destrucción Del negocio Para ciertos equipos Con condiciones De operación Y producción Específico Puede ser Factible Un tipo De mantenimiento Sin embargo En otra planta Para los mismos Equipos Al tener condiciones De operación Y producción Y producción Distinta El tipo De mantenimiento De más bajo Costo Puede ser Otro tipo De mantención Eso no lo entiendo Muy bien Por ejemplo Tenemos la planta A Y tengo La planta B Su empresa Es dueña De ambas plantas Y en la planta Ustedes tienen Una bomba Y en la planta B Tienen La misma marca El mismo modelo Lo compraron El mismo año Se lo compraron Al mismo vendedor Las mismas capacidades La misma Pero aquí Esta otra planta Donde ustedes Trabajaban Era más grande Y tenía Más recursos Y dejaron Estas bombas En paralelo Significa que Si falla Esta Funciona Esta Entonces Para ciertos Equipos Con condiciones De operación Y producción Específica Puede ser factible Un tipo de mantenimiento Claro Para esta Yo no voy a Querer que nunca Se vaya A detener Esta bomba Porque me traería Consigo Muchos Muchos problemas Me va a detener El proceso No voy a poder Alimentar Con el líquido ¿Ya? Mi proceso De flotación ¿Ya? O de De Concentrado Húmedo No sé O no voy a poder Generar Con esta bomba La inyección ¿Ya? Del ácido sulfúrico Que tiene que llegar A las plantas De la exiliación Por ende Muchachos Ustedes No desearían Que ese equipo Nunca fallera Por ende Es muy probable Que usted A este equipo Le van a hacer Un mantenimiento Predictivo Predictivo Y a las de acá A las de acá Usted va a poder Mantener Por ejemplo Un correctivo Es más Quizá lo mejor Hasta Va a decir No voy a hacer Un mantenimiento Preventivo Porque La voy a estar Revisando De vez en cuando Para ver si La bomba Que voy a dejar En stand-by ¿Ya? No la puedo dejar Ahí que funcione Solamente cuando Mi sistema Lo pida ¿Ya? Si o si Muchas veces Voy a tener Que detener Esta que es La bomba Principal Para que Esta funcione Por lo menos Unas doce Horita Porque Tampoco quiero Dejarla ahí ¿Ya? Por meses Sin funcionar Cuando la necesite ¿Ya? Este Inhabilitada Por Falta de operación Lo que hemos Hablado Hace unos días Con el ejemplo Que había puesto Mario en su momento ¿Ya? Entonces Muchachos No siempre Por tener Un equipo Y este equipo En su Faena X Lo tienen Con estas Actividades De mantenimiento Significa que Tienen que hacer Una Copiar y pegar Esas Actividades A su planta O a su faena ¿Ya? No sirve Aquí copiar Y pegar Eso sí Sirve Revisar Lo que están Haciendo En otras plantas Sirve Analizar Lo que están Haciendo En otras plantas Y sirve Hacer una Factibilidad Si vale la pena ¿Ya? Hacer eso Que están Desarrollando En otras plantas En su planta ¿No? Pero Mediante un análisis No porque Ah Lo hacían allá Yo también Lo quiero hacer Aquí Eso no me sirve Eso no le sirve A nadie ¿No? Todo se Sustenta ¿Ya? Con fundamentos Con fundamentos Técnicos Con fundamentos Económicos ¿Ya? Costos Costos de producción Van a ser Los costos De operación Van los costos De mantenimiento Ahí Vamos a estar Nosotros ¿Ya? Por ende Hay que estar Atento a esto ¿Por qué? Porque Eh El precio Del producto Muchas veces No somos Nosotros ¿Ya? Como empresa Los que ponemos El precio Del producto Muchas veces Y en la gran mayoría De las veces Si el producto No es nuevo ¿Ya? Lo pone el mercado El mercado Va a poner El precio Del producto Estamos en una Asignatura ¿Ya? De mantenimiento De equipos Mineros Y ya hicimos Los primeros Días Un 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 análisis De De los Costos ¿Ya? Y yo le he comentado Que en la página ¿Ya? De Cochilco Por ejemplo ¿Ya? Eh Se indica El precio ¿Ya? Que obtendrías De una tonelada De cobre ¿Ya? Debido A este Este Precio Que tiene En la bolsa De De metales ¿Ya? Que hoy en día Está sobre Los cuatro Dólares La libra ¿Ya? Entonces Ese valor No lo vamos a poner Nosotros ¿Ya? Y cuando el valor Está alto Bueno Las utilidades Les va a llegar A A los dueños ¿Ya? Sea una empresa Estatal O sea una empresa Privada ¿Ya? En nuestro caso Tenemos ambas ¿Ya? Pero también Tenemos los costos De producción Que estos no varían Normalmente ¿Ya? Tan Tan Decidor ¿Ya? Pero cuando El precio Del producto baja Ahí sí que te van a decir Oye Hay que variar los costos Usted tiene que bajarme Los costos Porque Se está gastando Mucho en mantención Se está gastando Mucho en operación Y ahí es donde Empiezan a haber Crisis Porque Empiezan a restringir Los recursos Empiezan A haber un problema De De que empiezan A desvincular A trabajadores ¿Ya? Empieza a haber Menos recursos ¿Ya? Para hacer actividades Tienen que hacer Lo mismo Pero con menos ¿Ya? Y eso es una realidad Ya constantemente Le van a decir ¿Ya? Ahora muchachos Ah Están La temporada De vaca flaca Entonces Hay que hacer lo mismo Pero con menos ¿Ya? Entonces el mantenimiento Está por todos lados ¿Ya? Tal como se le indica acá Ahora Imagínense que Hay un estudio De una Revista norteamericana Que Hacía el cálculo De los costos De mantenimiento ¿Ya? En el área Minera Y bordeaban Entre el 40 Al 50% De los costos De producción En cambio En una manufactura Están como en el 15% ¿Ya? Igual ha sido La evolución Que ha tenido El mantenimiento ¿Ya? El mantenimiento Ha evolucionado ¿Ya? Desde un mantenimiento Correctivo Posteriormente Posteriormente Preventivo Al término De la segunda Guerra Mundial ¿Ya? Hasta Obviamente Ojo que esto Hasta el día De hoy Sigue Pero Se estableció Que de ahí Viene un cambio Por eso Se le da Este acotamiento A A A Estos Tipos De mantenimiento Porque el mantenimiento Correctivo Hasta el día De hoy Sigue Así que No hay problema Con eso Luego viene El mantenimiento Predictivo Asociándolo El mantenimiento Proactivo Asociándolo Mucho Cuando se empezó A implementar El TPM Ya a nivel Internacional Que dio mano A que En Los 80 En la década Del 80 El TPM Que era el mantenimiento Productivo Total Se haya Se haya Hecho famoso Y se haya generado En muchas empresas Ya Algunas Actividades Propias Del mantenimiento Productivo Total También Incorporando Otras filosofías Como el Caicén Ya Las 5S Posteriormente El mantenimiento Centrado En la confiabilidad Que ojo Aquí se hizo famoso Pero Este ya venía Por estos años Por la década Del 50 60 La NASA Ya estaba trabajando Con un mantenimiento Central En la confiabilidad Para La industria Aeroespacial Y la gerencia De activos Que ya cada vez Taba más fuerza Sobre todo En el 2014 Tomamos la ISO 55.001 La ISO 55.000 Que en sí Ya Son Tres documentos La ISO 55.000 Que ahí me habla De terminología La visión general La ISO 55.001 Que ahí me habla De los requisitos Y la implementación Y la ISO 50.002 Que me propicia Directrices Y me aclara Algunas dudas Que quedó De los requisitos Para poder implementarlo Dentro de un proceso Entonces tenemos Lo que es la gestión De activos Que es una actividad Coordinada De una organización Para generar valor A partir de sus activos Sobre todo Los activos físicos Y un sistema De gestión De activos Sistema para gestionar Los activos Cuya función Es establecer Políticas De activos Y los objetivos Propios De esta gestión Eso lo vamos a ver Ya Con más fuerza En la asignatura De gestión De activos Que viene el próximo semestre Acá tenemos La norma chilena De la ISO 55000 Yo el próximo semestre Se la voy a pasar Para que La tenga Y la pueda Revisar Y que En su trabajo De título Ya Es posiblemente Va a tener La intención De llamar Plan de mantenimiento En base A la ISO 55000 Sería adecuado Hay unos trabajos Por ahí Y muchachos Vamos a tomar Un break De De 10 minutos Ya Volvemos Entonces A las 4 de la tarde Voy a detener La La grabación Si es que Me caigo Dudo que Vaya Volver Y Dejaríamos La clase Hasta ahí De todas maneras Le mandaría Un mensaje Por mi celular Pero Estoy teniendo Un problema Con Con la estabilidad De Que Lo están solucionando Pero Me avisaron Que lo iban a cortar En unos Minutos más Y ahí Les pregunté En cuanto más Se volvía Y Me dijeron Que Que no No lo sabían Así que Pero Tengamos fe De que va a durar Más de De una hora Este corte Así que Con una hora Estamos Impecables Tal como Les había Comentado Anteriormente El Este Estos Equipos De De análisis Asociado A Determinar Que está Pasando Con nuestros Componentes De forma Con un Monitoreo Constante Online En tiempo Real Se está Llevando a cabo Cada vez Más Y por Ejemplo Vamos a Ahora sí Entonces Para retomar Los niveles De intervención Los niveles De intervención Están Asociados Los niveles De intervención Están Asociados A los Diferentes Sub Subniveles ¿Ya? Que representan Mi activo Donde voy a tener El sistema Que va a representar Propiamente Tal El equipo Luego Vienen Los Subsistemas Por ejemplo La unidad Eléctrica La unidad Hidráulica La unidad Motriz ¿Ya? Luego Vienen Los Componentes Los Componentes De la unidad Hidráulica Tenemos El cilindro ¿Ya? Tenemos El motor Pero Ese cilindro O ese motor O esa bomba Tiene Pequeños Elementos ¿Ya? Por ejemplo O-ring Sello El vástago Los engranajes Si es Una Bomba De engranaje ¿Ya? Mangueras ¿Ya? Esos son Los elementos Que constituyen ¿Ya? Nuestros componentes De nuestro subsistema Hidráulico ¿Ya? Por otro lado También tenía Los elementos Que conforman El componente Motor ¿Ya? Bujía ¿Ya? Sigüeñal Eje de leva ¿Ya? ¿Ya? El cárter ¿Por qué tengo que hacer Esa descripción Tan profunda De Su sistema Con la única razón ¿Ya? Con la única razón De que Nosotros no vamos a dejar Ningún ¿Ya? Ningún elemento Sin una actividad De mantenimiento Lo que le decía yo Anteriormente Muchas veces Algunas actividades Que vamos a tener Que desarrollar Van a ser solamente De infección ¿Ya? Son mínimas Pero son Actividades ¿Ya? Que se van a estar Estas actividades Que son muchas veces Como les indico Una limpieza ¿Ya? Pero ojo también Yo tengo que pensar En Alguna Planificación De un cambio De un cambio De orrin Por más que usted Vea que es un elemento Pequeño Pero tengo que tenerlo Escrito ¿Cómo tengo que hacer Un cambio de orrin? Yo no puedo Dejarlo al libre Albedrío De mis mantenedores Por mucho que tengan Experiencia Pero quien te dice A ti Que esos Mantenedores Van a estar En tu empresa Para toda la vida Puede que en algún Momento ¿Ya? Nos sigan En tu empresa Sobre todo La empresa Contratista De la minería Que la rotación Es muy alta ¿Ya? Entonces nosotros Nos vamos a preocupar De eso De consolidar Esa información ¿Ya? Muchas veces Llegan también Trabajadores nuevos ¿Ya? Muchas veces También tengo Trabajadores Que tienen mucha Experiencia Pero un día Pueden venir Con un problema Familiar Muchachos Y ese problema Familiar Le va a afectar Su quehacer ¿Ya? Y su quehacer En el día a día En donde él Tiene que ir A apretar algo Tiene que ir A inspeccionar algo Si él solamente Se va a guiar Por lo que Recuerda Lo que tiene En su memoria Ese día Que tiene problema ¿Ya? Le podría ocasionar Un accidente fatal O sea Ya viene con un problema En la casa Y ya viene Con un riesgo Que se pueda accidentar Porque no está escrito Lo que tiene que hacer Entonces Muchachos Piénselo Porque muchas veces Sus trabajadores Van a decir Oye Aquí ustedes creen Que somos tontos Que no Si finalmente Estos procedimientos Estamos haciendo Para el cuidado Propio De nuestros trabajadores Y ahí usted Tiene que tener Toda esta sabiduría Para hacerle entender Que usted no busca ¿Ya? Tratarlo como un imbécil ¿Ya? Que no va a saber Hacer su actividad Sino que está buscando La calidad De los trabajos Y que cada vez Que desarrollen Estos trabajos ¿Ya? No se vaya a quedar Afuera Algo importante Entonces Véanlo Con ese sentido ¿Ya? Eh Como Como Le había comentado Anteriormente ¿Ya? El El nivel De intervención Está asociado ¿Ya? A El El nivel De intervención Está asociado También A los niveles De mantenimiento Y aquí son las Van a ser Un conjunto De acciones Que nosotros Vamos a llevar A Uno de nuestros niveles De intervención Por ejemplo ¿Qué actividades Le vamos a hacer A nuestro elemento? ¿Qué actividades Le vamos a hacer A nuestro componente? ¿Y a qué nivel Vamos a llegar? Y se describen Cinco niveles Por lo menos Esta taxonomía Que le estoy presentando Describe cinco También hay otras Taxonomías Que describen Diez Y por ejemplo Hablan de los Ítems Mantenibles Y eso está en la ISO 14.246 ¿Ya? Que De la De la Del sector De petroquímico Y químico Y del petróleo Que de acá es natural Que es una buena Taxonomía Pero la que vamos A ver hoy día Es C Que nos habla Del nivel uno Que se llama Gestión autónoma Que la gestión Autónoma Está asociada A que el operador Pueda desarrollar Sus propias Actividades Y ahí tenemos Tareas como La limpieza Infecciones Rutinarias Lubricación ¿Ya? Esas actividades Las puede hacer ¿Ya? Un operador De algunas Obviamente La gente De mantenimiento Los técnicos De mantenimiento Como por ejemplo Es sencillas Un nivel dos ¿Ya? Un nivel dos Del mantenimiento Correctivo Aquí Ya estamos hablando Del diagnóstico De falla De la reparación De la falla Y la remoción De etiquetas ¿Ya? La remoción De etiquetas Muchachos Cuando Veamos El TPM Va a entender ¿Qué es la remoción De etiquetas ¿Ya? Ahí me lo recuerda Cuando veamos TPM Me dice Profe Aquí era la remoción De etiquetas Exactamente ¿Ya? Como una sinopsis De eso Está asociada Que los operadores Cuando escuchan Un ruido extraño Pegan unas tarjetitas En su equipo ¿Ya? Y Y eso hace De que Los El equipo De mantenimiento Que está caminando Normalmente En sus inspecciones De rutina Van a ver un aviso De que el equipo No está en buenas condiciones Y ahí actúan ¿No? Y por ende Ahí ellos pueden sacar Esa etiqueta El nivel 3 Espero que ustedes Saliendo De su carrera Ya en unos 3 años 2 años Ya estén en este nivel Que es el nivel Donde se hace El mantenimiento preventivo Donde No solamente Las llevamos A la práctica Sino que también Las realizamos ¿Ya? Actividades preventivas Actividades Predictivas Overhaul Y estandarización De estas actividades Nosotros vamos a llevar A cabo La estandarización De todas Nuestras actividades Acá por ejemplo Un overhaul A un motor A una turbina De un avión El nivel 4 Prevención Prevención Del mantenimiento Y aquí aparece Nuestro TPM El TPM Importante ¿Por qué? Porque el TPM Es una Nació como una filosofía Pero hoy en día Es una Metodología De mantenimiento Que me habla De Ya De Unos pilares Por ejemplo El de mejora Enfocada El mantenimiento Autónomo El que tiene que hacer El operador Mantenimiento Planificado Mantenimiento De calidad Prevención Del mantenimiento Entre otras Con una base Sólida De las 5S El TPM Hay varias empresas En Chile Que lo han implementado Es una marca Registrada Muchachos Si yo quiero Implementar El TPM En mi empresa Tengo que hablar Con esta organización Con este instituto Japonés Ya Me Me preparan Para 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 todo el proceso Que va a conllevar El TPM Es un proceso Largo Que dura De 3 a 5 años Muchas empresas Quedan a mitad de camino Porque se aburren Hay que tener La paciencia Pero una vez Que se implementa Las retribuciones Van a ser enormes Entonces Aquí está El nivel 4 Que habla de Prevención Del mantenimiento Que específicamente Son los proyectos De mejora continua Técnicas De mejora continua El mantenimiento De la gestión Para facilitar El mantenimiento Que cada vez Sea más fácil Generar un mantenimiento Que no sea engorroso Que esté todo Estandarizado El nivel 5 El medio 5 De la gestión De la gestión De mejora De mejora Dime Gracias por ver el video.